... Julia, ¿se encuentra Melia? No, no está. Ok, gracias. Este, mire, nosotros le venimos a participar que la presencia se iba a sacar el día domingo, 21, pero, este, se va a hacer el día sábado, porque hay un evento el domingo, la oficina del niño, y entonces, para el sábado, este, a las 3 de la tarde. No sabemos a qué hora va a ser la misa, porque tenemos que ver, hablar primero con el padre. Entonces, de todos modos, vamos a pegar una pancarta para saber qué día vamos a hacer, a qué hora es la misa, ¿oye? Ajá. Gracias. Hasta luego. Yo le prendo su vela todito, a los sábados no le falta su vela. Si no tengo real, le pido prestado y la compro la vela, porque no le falta. Claro. Claro que es que no. Si le falta, ¿no? No puedo, porque digo, son unas cosas grandísimas. El pueblo de Pedregal siempre ha sido un pueblo religioso, un pueblo muy tradicionalista, con lo que respecta a las fechas sacras, a las fiestas de los santos. Y que la procesión del sepulcro es una tradición muy vieja, tiene mucho tiempo. La procesión de la Virgen del Carmen relativamente es nueva. Comienza de los finales del año 70 a comienzo del año 80. Bueno, yo soy el voto de la Virgen del Carmen, porque mi abuela materna a los 7 años me enseñó a rezar. Y lo primero que me dijo fue que le rezara mucho a la Virgen del Carmen para el alivio y descalzo del alma en el muratorio. Mis padres me inculcaron la creencia de la Virgen, porque es una Virgen de aquí, de esta comunidad. Y desde que nací, bueno, me inculcaron esa creencia. La Virgen del Carmen me ha hecho muchos milagros a mí. Principalmente, ella me tiene viva, ¿ves? Y me tiene a mis hijos con salud. Principalmente a Ángel, que es el que anda más encargado, y ella me lo protege. Por todos lados que él camine, ella me lo tapa con su vista, me lo protege con su manto. La oración no me la sé de memoria. La rezo cuando tengo que rezarla con una estampita, pero le tengo fe. Yo tengo alguna cosa en la mentira y le hago una petición y yo creo que se me cumple. Yo le tengo fe a la Virgen del Carmen. Bueno, yo soy devota de la Virgen del Carmen, le tengo mucha fe a la Virgen del Carmen. Yo le encomiendo a la Virgen del Carmen a mis hijos cuando salen en la mañana, cuando me levanto antes de acostarme. Tengo mucha fe a ella. ¡Cocinado en el aeroblín, moviendo ese trasero! ¡Y uno, endurézalo, endurézalo! ¡Endereza la espalda, endereza la espalda! ¡Jorrita, súbelo! Bueno, yo me recuerdo, desde muy pequeño, que en mi casa tenían una gruta, en la casa de mi abuela. Y es una gruta con la Virgen del Carmen. Es una gruta enorme, hecha por ellos mismos. Y tenían la imagen de la Virgen del Carmen en ella. Ellos eran devotos, mis abuelos, de la Virgen del Carmen. Y nosotros, pues, más o menos, tenemos, no diría yo la misma vocación de ellos, porque ellos eran muy devotos. Dios te salve, María llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos, nosotros pecados deseadores y la buena de nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Yo no sabía manejarlo, en aquel tiempo diante compro un carro, que eres el del cañón, ¿tú no estás el del cañón? Sí, el del peruleje. Bueno, yo lo saqué, tú sabes, a las nueve de la noche, tú ando le voy a el pica, tú sabes. Y en ese momento, se me presentó una patrulla de tránsito, y la esbaraté con esa varilla. Y a mí no me pasó nada, porque la bien del Carmen que me protegiera con su sagrado mar. Y a mí no me hicieron ni expertiza ni una varilla. Estando, bañándose mi hermana, de 16 años, la mayor, Carmen. Tenía seis veces casada, y estaba embarazada, ya tenía como cuatro meses de gestación. Se empezó a ahogar en el tanque que había aquí, en la Mata de Coco. Y ahí, todas las compañeras se fueron corriendo, y la dejaron a ella hundiéndose. Entonces, Luis, mi hermano, y yo nos quitamos ahí una Mata de Pino. Y ella levantaba la mano y se hundía. Y en la última levantada, exclamó por la Virgen del Carmen. Según la versión de ella, ahí fue que nosotros metimos la mano y la levantamos y la suspendimos el agua. Ese, se puede ser que hubo el primer milagro de luz. Toda la juventud de Pedregal en masa, porque eso es en masa. Todo, quien ayuda, quien hace los adornos, quien hace los arreglos, quien pone las luces, lo lleva es la juventud, y la juventud, como una sola persona, como una sola agrupación, toda la juventud de Pedregal se ha abocado a mantener la tradición de la Virgen del Carmen. Cuando una persona se está muriendo, que le quitan la Virgen del Carmen para que termine de fallecer. Y eso no puede ser, porque yo creo que esa Virgen le está reclamando a algo, algún pecado, a algo que se le ha quedado a esa persona atrás. La Virgen del Carmen Porque en verdad que la procesión es una belleza, es muy, muy, muy lindo. Y eso ha llevado a que tanto la gente de Pedregal como la gente de Checao convivan en una armonía que es gracias a la procesión de la Virgen del Carmen, y gracias a su fundador que es Rafael Blanco. La Virgen del Carmen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!